A ver, los plenos tienen que celebrarse sí o sí. Los concejales tenemos que ser respetados a la hora de hacer nuestra labor. Nosotros veíamos como la fórmula menos agresiva también, y en la anterior legislatura veíamos como la fórmula menos lesiva el que no se desalojara, no se multara a la gente y se hicieran como pudiéramos aunque fuera en la sana de arriba. Bueno, ya me contaréis cuál es la alternativa, salvo que lo que se quiera es paralizar la ciudad y salvo que lo que se quiera es no entrar nunca al debate porque no hay propuestas.